Hola YouTube, me gustan y recuerden que lo hay que ganar, lo hay o morro, yo voy a YouTube, si me vengan abajo en comentarios, por favor de YouTube, por favor de me like, suscríbete a mi canal. Soy muy chico, tuve que eres de YouTube, tuve que eres, lo hay o morro, bueno YouTube, te veo ahorita, bye.